3, 2, 1, ¡mátalo! Porque yo rapeo mágico, bienvenido a mi ámbito Yo el árbitro del clásico, cual maquitos más rápido No sé si tú ves mi procesador, es como el ordenador Porque me parece que yo sí que le gano y es lo clásico Si has que estudiar física según el cuerpo y según su ámbito Me parece que esta puta ballena estudió diseño de globos aéreoestáticos Entonces no me va a ganar, y yo te tengo que hacer una confesión Porque me habló del helicóptero y por eso en baloncesto yo le meto un respuestón Hoy soy el helicóptero de Kobe cuando se estrellaba así chocó contra el avión Porque te estoy clavando 24, pues su espíritu me hace una posesión Es lo que dura, no hay dudas, lo ves, como te clavo la skill La de Hamilton fue hace un mes, se la contestas ahora Gacir Porque me has demostrado que yo siempre he vivido un mes por delante de ti Porque este gallo le ahoga el agua de mayo y me la da Carolina Abril Poco más que decir, pero no te has dado cuenta Le conté que me independicé y ahora me lo suelta él, eso es de ser puta cerda Porque va a ser mal rapero si su persona es la mierda O que os esperáis de un transformer que ha sido salido de un puto Ford Fiesta ¿No quieres más? ¿Que yo no rapeo por cateto? Dice que yo no rapeo, que solo fraseo, pero palabreo y soy más completo Te muestro que yo sé rapear contra el Casey de este cateto Que pena que esta vez el Casey vaya a perder el beef con el metro, bro Última, oh no No quieres más, pero me parece que te quema Casi ten ajena, por eso yo soy la crema El mejor rapero de toda tu puta escena Oh no Y tú me recuerdas a Nivea por la toalla, idiota Porque antes eras crema, pero ahora solo un pelota ¿Me entiendes? Notas que mi mente Deja la tuya como que es insuficiente Es notable el retraso de este Y solo gana si les da dinero de un sobresaliente ¿Qué te crees importante? Ahora en la liga están chavales del parque Así que el panorama es el colegio de élite Porque últimamente depende siempre del under Cambio, me la imagino Es lo que tengo que dar cierto Entras en mi coco y verías a coco muerto Porque yo he vivido tanto en tan poco tiempo Que la caja de Pandora es mi baúl de los recuerdos ¡Oh! Última He sido el mejor de esta ronda Tras esto, compa Tendré más visitas que el rey Midas A la fábrica de Willy Wonka Porque todos los tickets son de oro, hermano Aún no la encuentras porque no está en tu horóscopo de la semana Tú no eres tan hardcore Por eso rapeo Yo creo que a ti te mareo y te parto Tú en tu puta vida vas a poder tirar lo cual yo en el acto Me parece que es un capricornio en el acto En la Red Bull no llegaste ni a cuartos ¿Qué pasa? Es que le tienes miedo al Tauro Entonces en tu escena no me puede ganar este parguela Fíjate en el estrenario que es un acuario Pero es que eso le quema Eres un pez, crees que el océano te espera Porque aún no has chocado con el borde de tu pecera ¡Fuera! Entonces tú ¿qué vas a contar? Por eso el loop lo voy a sacar En tu vida vas a poder rapear Le llaman todos el horóscopo del rap Tiene que ver a las estrellas Para poder hablar ¡No hay punto de comparación! Míralo cabrón Yo pillo el balón como Isco Alarcón Pero en la temporada anterior ¡Oh no! El panorama es una constelación Pero la de la OSA Porque os tira del carro un menor ¡Bien! Pero huórtate en la ronda de Luxe Pero si soy yo el que está respondiendo subnormal Claro que yo soy la bomba, compa Una onda vital Tú la bomba de Hiroshima Y yo la bomba del Zar Tú el triple de conocido Y yo el cuádruple de mortal ¡Oh! Dice que no le contestas ¡Ratata, ratata, Diego! En el ascenso tú me dejaste tercero Pero desde luego quedaste segundo Y es ridículo Estás presumiendo de ese puesto Para que luego diga que es el más fuerte Siempre por sus vínculos En Red Bull también quedaste segundo Y si siempre tienes ese puesto Por culpa de tus versículos Es que la vida te está intentando decir Que para entenderte nos han hecho falta los subtítulos ¡Cómo es! Entonces te deberías de callar hermano Porque me parece que te parto con el hardcore Haga solo gestos que te lo hago en tu cara Que aunque yo parezco pequeño Y aquí la reparto Que no me hables de LeBron James Porque es el baloncesto lo que estamos logrando Si tú eres el dinotrenillo-tren inferior Que tenía Tracy McGrady Jugaron Toronto Raptors ¿Cómo es? Demasiado para ti ¿Qué? Habla de la claustrofobia que tiene el Gafi ¿Sí? Ser tan pequeño y llegar aquí Hijo de puta ¿En serio te crees que eso es fácil? Pero tú tienes otro problema en tu mente Que me parece que sí te jode tu praxis He creado tantos muros mentales Que he convertido tu sistema neuronal En una red de Yamakashi ¿Cómo es? En tonte de parto A mí no me gritan tan alto Y cómo criticas las comparaciones que hago Y las estás tirando Me recuerda a San Pedro Cuando renegó de Jesús en su bando Porque reniega tres veces Y el día que muera lo va a hacer rezando Tonta mía ¿Verdad que puede que le rompa hoy día? Que no me hable de la linterna de la luna Porque me da que le abruma Que es una tonta mía Él no tiene luz propia Llévame de historia a la sombra mía Y con mi mente yo soy como un linterna verde Medido en el faro de Normandía Última Esto es la última mi hermano Y yo sí le voy a ganar Soy demasiado bueno, demasiado real Le gano al mejor de Andalucía Yo no voy a hablar de su familia Por mucho que le hable Porque solo dice tonterías No voy a hablar porque veo que lo has tenido O te han educado mal Para hablar así de la mía Tiene buenas rimas Cacida que sí Y buenos temas Ya ves que quiero decir Ya ves que quiero decir maniga Que era el ácate con la mano arriba Sabes que domino la tarima Ahora el menor te va a follar maniga Acabas de comprobar las ironías de la vida Estás intentando meter un Blu-ray en MP4 Porque RC está muy fuera del formato Tu rap es muy barato Aquí no hay formato Yo soy RC La escribo en el DIN A4 Claro que mi rap es muy barato Pero con mi descaro Es tu plan el que desbarato Mira loco Si te pego un puñetazo Vuelves a tu efecto Y convierto el niño en niño Con el niño con efecto Qué pesado del efecto Niño primo Y a mí por efecto Niño me suelen hacer ruido No te enfades conmigo No es mi culpa que el efecto Cantante de mierda Ya no te resulta efectivo Pero loco Sé que te vas a tomar por culo En 3, 2, 1 Oye loco lo siento Sé que ya te he ganado Desde el easy y del hard Desde el primer momento Pero no puedo pararme Pagan para dar todo mi 100% Aunque ya te haya ganado No voy a parar un momento Y no es porque no tenga piedades Por el respeto A lo que ha sido Que yo te tengo Pero a lo que ha sido No ahora Porque ahora eres malo Porque el tiempo ha pasado Y eres un retrasado Demagrado por drogado Y eso sí te ha afectado Y me siento como un niño Mirando a Michael Jackson Cantando drogado En mi mente voy a matar A tu presente Para honrarle a tu pasado Yes No es mejor No puedes rimar como yo Ahora vuelve a la competición Diciendo que no es por la canción Pero eres como el mal actor Al que le pasan de su papel bro Entonces cambia su situación Y tiene que hacer el payaso Para llamar la atención No me pongas esa cara Que no es contigo Es con todos los que están en el retiro Que se llaman Vuelven arrepentidos Llaman a Sier A Eude y a Strimo Porfa súbeme que estoy jodido Pero eso es por no haber aprovechado Todo lo que tú habías tenido Cuando te quedas en un puente En medio del asilo Como un indigente Que no quiere su gente Y que está perdido Cuando renuncias a las batallas Por segunda vez Puto cretino Estarás tirado Sin carrera Trabajo Sin más gente Y tampoco amigos Sigue Sigue Tengo que seguir Que movida a diario Que yo siga Es como Khan en la liga Porque piden que siga Pero es algo innecesario Entonces tú que me vas a decir hermano Porque lo siento Con Blom fue mi ídolo Como rival Y contigo es mi ídolo Como un entrenamiento Y en el final del casting Porque soy el puto Darwin Frente al logo de Apple Yo vivo esquizo Porque hago todo lo que él no hizo Yo le rompo cuando improviso Más que un Alcatel de Titanio Cayendo de un octavo piso Debería de callarse en la inteligencia Yo estoy arriba Y a él la asedian Su rap es la libertad de Dobby Y es cosa seria Porque para escapar Dependes de la media Cállate a la boca ya Me estoy cargando al ratón Tú no eres Bill Gates En el micro suena Sob En el micro suena Sob Lo veo obvio Yo me subo al podio Como emporio Me da que le odio Le doy sodio Él es el ordenador Yo lo veo obvio Porque te encienden Y aparece el escritorio Parece fácil Irás y va muy tranqui Te voy a matar Como Charlie Charlie Habló del USB Antes que gratis Él no llega a buen puerto Cuando no usa el lápiz Claro que no Alguien que se las prepara Todas lo queréis A 7FMS O a la línea 16 A la línea 16 Cada vez que tengo a skill Mira a toda la gente Como grita Agazir Deficiente No lo entiendes Yo voy fuerte en este beat Que se siente Que tu gente Me aliente más a mí Mira como viene Vámonos Hoy no voy a ser aburrido Hoy no voy a hacerlo Te recuerdo que en Asturias Somos los más sangrientos Vota en 2016 Te llamó mono En un evento Han pasado cuatro años Y aún te lo siguen diciendo No te voy a llamar mono Hermano Por eso he venido violento Este no es Galgazir De dobles sentidos Me cago en tus muertos Te voy a hacer llorar De aquí Al próximo evento Tanto que te inventarás Que tienes teatro Para no vernos Entonces tú Te debes callar Yo no lo entiendo Como tú dices Que tienes talento Y te la celebras Todo el tiempo Es que recé Que hagas eso Yo no lo entiendo Eres el que más celebra Y el que menos motivos Tiene pa' poder hacerlo ¡No! Si tú tuvieras esto Si tú dieras el 10% De todo este talento ¡Hey! Si tú tuvieses mi conocimiento Si tú tuvieses este intelecto Haciendo el poke Tu corazón con razón Habría explotado por dentro ¿Cómo? No hay conceptos Esto es la explicada No hay los dobles sentidos De los que hablabas Esto es un golpe De realidad en la cara De los que pegan hoy Pero te duelen mañana Última Que no hables Que no acabao Él no sabe contar Porque todavía A los simios No se les ha enseñao Tú querías la sangre de Gazir Dentro de Urban Roosters RC cuidado con lo que deseas Porque al final se cumple ¡Yeah! Siendo tu estatura En tu outfit de la batalla Veo que no habían extras Para el pijama de Ryan En mi pijama de Ryan Yo soy pequeñajo Claro, soy enano Yo soy un renacuajo Soy pequeñajo Pero pa' tirar un muro Solo hay que tirar El ladrillo de más abajo Si quieres te lo digo de verdad Me parece que yo sí que te reviento Ya no tienes amigos Por culpa del descenso Porque se fue el naranja Y se paró tu movimiento ¡Hey! ¡Hey! Entonces yo sí te voy a matar Tú no puedes hacer Una foto que sea tamr Porque si entras en su puta cuenta de Instagram Parece una tienda En la que venden cosas pa' fumar ¡Díchelo! Así que ¿qué me...? ¿Saben lo que no me gusta De esta puta vaina? ¿Qué está haciendo el Faina En versión española? ¡Esta ya! Hermano, yo soy potente Quiero que me levante Todas las manos Aquí esta gente Yo soy como el Faina Eso sí se entiende Tú serás como el clan Te voy a dejar sin dientes Será como el clan ¿A qué me ponen fuerte? Porque yo sí tengo el rap Con la energía de Tesla Le voy a abrir en canal Es la diferencia que hay Entre el bien y el mal Tú eres Jesús Bretón En el purgatorio Te acabarán Y me ponen zapping Se acaba tu vida Esta noche no es petroche No le hablan Y Cristina Nos parecemos los dos listos Pero te vas al desván Como el hermanastro De Bar Simpson Me ponen fusi a ti violeta bro Yo le violé tantas veces Que ahora es de ese color Díselo Me ponen completo Te la meto por cretino Hoy sobrado de huevos Es juegos de ti partido ¡Ay mi madre! Eres un cáncer para hip hop Y ahora no se libra De morirse virgo Es una botella De un naufrago viendo Que tiene mensaje Por estar vacío por dentro ¡Como es! Es la trampilla de verdad Trampilla Obama Blanco te vas a quedar Esto es un cadáver A este yonki Lo busca menos Que a Frankenstein En Apocalipsis Zombie Última Es el discurso del rey Por tenerlo preparado Es por héroe que lo conocéis En el infierno No eres el mejor Un círculo de Dante Delante de un hula hop ¡Bien! ¡Oh! Yo en el ranking descenso ¡Qué mal que te estás quedando! Me estoy quedando mal Pero mi mente nunca falla Me habla de el campo Es fútbol No soy Kobe Bryant Tu padre es árbitro vaya Porque con un pito Está viendo desde el bar Si ya has cruzado la raya ¡Bien! Entonces ¿Qué me vas a decir, man? Hay algo que de fiesta Hace este participante Es la barrera Cuando una falta va a tirarse Le pintan una línea Pa' que sepa colocarse ¡Ay, mi madre! Pa' que sepa colocarse Que... ...estas campanadas Porque este año A ti se te acaba Este año a mí se me acaba Me lo dice el pavo Cuando tú me recordabas A la casa de Ibai Llanos ¡Ah! Porque es un yonki Y vive alcoholizado Y siempre va al bar Y se le ve reventado Entonces ¿Qué me va a contar A mí este jambo? ¿Me cuentas de las cosas Que se están acabando? Pues en la Red Bull Fuiste las campanadas jambo Aunque como no brillabas No llegaste ni a los cuartos No llegué a los... Tú la virginidad Serás mejor que la mierda Pero creo que en el jabo Ya te han cerrado la cuenta ¡Venga! Hacerle ruido al cantante ¡Hala cómo canta! ¡Es flipante! Me has escogido Para que yo pueda humillarte De nada Ya tienes excusa Pa' retirarte ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Cambio! Y tú no te emociona Me da que Gassir siempre te lo detona Antes del 2020 Cuando se podía Así que salía de fiesta Siempre a todas horas Entonces tu cuerpo Parcela Siempre me recuerda Bandera española Porque está claro Que iba mucho más morado Justo antes del corona ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh la republicana Hermano por eso Yo sin rapeo Y te parto ¡Parto! Esa es demasiado hardcore Pero no la entienden Porque es muy vasto Y yo el micro insofacto Yo si le parto De la tomando ¡Hey! Cuando yo estoy rapeando Noto que tengo más focos Que la pandemia en marzo ¡Oh yes! Entonces esto es 2020 ¿A que sí? Pasa los siglos Y sigue Gassir Te hablo de los años que viví ¡Sí! A ti por años Te llama la historia De la humanidad En el mundo del fin Por su trayectoria Solo empezó a hacer historia Cuando aprendió a escribir ¡Oh yes! ¡Última! Demasiado para ti ¡Sí! Es solo un subido de mierda Un ególatra Y un hipócrita sweet ¡Sweet! Eres tan falso Y tan mala persona Que sabes algo que en sí Que irónico Que el peor año para el mundo Sea el mejor para ti ¡Y de todas manos arriba de la gente! Se nota que está compleja El pedir un metro veinte ¡Esa es muy buena con la técnica! ¡Mira cómo le ganó! ¡Me habla de Latinoamérica! ¡Yo soy Argentina Encima de las técnicas! ¡Tienen que tirarme truenos Pa poder sacarme réplica! ¡Tiene razón! ¡Pero saben vuestra...! Hay quien nació con Pink Floyd Y a quien con Iclant TV Con Iclant TV ¿Qué me va a decir el bro? Habla de las comparaciones De universo, ¿no? ¡Hey! Entonces soy la luna En un eclipse de sol Porque ciego al mundo Al tapar algo más grande que yo Ciego al mundo Al tapar algo más grande que yo Si fueras un bandolero feca Tendrías que comprarte La bandana de la talla De mi camiseta Se queja de mi ingenio ¡Entonces de qué va esto! Tú no tienes ingenio Solo flow y conceptos Entonces es mucha cara Para poco talento Una casa de oro Que está vacía por dentro ¡Yeeh! Como yo Llego porque saben que te parto Es de rap Pero no es para tanto ¡Ay! Me parece que te estoy matando Con tu doble tempo Por tu juego estoy entrando No eres para tanto Yo aquí llego de la marco Mira como sin contentación Te gano en este campo Parece Bar Simpson Este jodido jambo Porque en su vida Va a pasar de cuarto Aprende la coge Yo estoy más pegados al cine Que el pelo la laca Nelly Cambio Yo soy Star Wars El torbe Yo soy Star Wars Dentro de esta comp Tiene complejo De look Skywalker No tiene los pies en el suelo Desde que tiene nombre ¡Oh! Entonces tú ¿Qué me vas a contar? Pilla la tradición Puto niño subnormal Eres el remolque oxidado Que salía en cars Puede que te mate Avanzar siempre hacia atrás ¿Quieres más? Yo pillo el cypher En este baile Me da que soy el tren Como un vaivén Quiso vivir de la peli De los freestylers Pero es Rayo McQueen Lo abandonan en el tráiler ¿Cómo es? Demasiado si compites Ahora pierdes Y luego llorarás Por el Twitter Entonces esta niña Salió en ocho millas Porque solo tiene Future como speaker Entonces no me miras raro Dices que es buena Y gané en Oviedo Mi manager a mi lado Aunque en Alicante Estaba en Vete de Arcano O sea que te gané Con tus dos padres Ahí sentado No eres ni el mejor Alicantino Ni el que mejor métricas Tiene consigo Es que en serio Brother no te raya Que tú no puedes ser Ni el mejor jinés De España ¿Cómo es? Manda cojones ¿Qué pasa? Y ahora su nueva amenaza Es si su padre Empieza a rapear en plazas Que le quita el puesto A mejor rapero Dentro de su puta casa Última Era bueno en 2015 antes Pero ahora ya no suena Ahora tan grande Este año no esperé nada de ti Y aún así Estás consiguiendo decepcionarme Que yo las preparaba Dijo antes Madre mía Hay que tener mucha cara compadre Que yo las preparo Viendo el minuto de antes Nunca denuncia Es un crimen Yendo manchado de sangre Tiene que es influencia De Latinoamérica Entonces porque me copia A mí la métrica Le voy a ganar En su ciudad Man arriba Soy campeón regional Mira como yo le parto Con todo el hardbox Y atrás no le voy a matar ¿Ves la bandera? Es un sol subnormal Soy una supernova No me puedes eclipsar Yo Tienes oro para ra... El te ha tocado Has empezado con el 13 Él es un down Es el más tonto seguro Así que si me habla De pisar yo le pulo A sus padres Les debe gustar El reggaetón seguro Yo sus cromosomas Y piso el 21 Claro que si Me lo estás diciendo No lo beses la coruña Porque sabemos que en esto Tú aquí no te rías Me ponen la hoja Yo me afilo en este día Y por culpa del bajo Has acabado por las rías Te voy a matar No importa Cada vez que viene Porque yo si tengo chispa Soy el fruto prohibido Porque sabes que te hundo Y faltan dos segundos Pa' que se vaya mi pinza Es norte y bajor Yo soy el mejor Porque soy fuerte Hoy me lo cargo Tengo batería Porque soy potente Te rompe el culo alguien Y va por este Loco no lo entiendes Dormitorio y carretera Porque no sé si lo veis Poner a este parguela Sin carrera en el freestyle Es poner una cama En la ruta 66 Sabes que te parto Con esta está flipando Me río porque eres Tokio Hambo Y tu papel es sentirte Como en casa en el banco Voy a descender Pero el talento que yo tengo No me ayuda Claro que no te ayuda Por eso haces esas rimas Me parece que si va a ir En esta tarima No es un llano Es el camino Que se te avecina Porque esta batalla Le cuesta su vida Y me habla de las uvas El puto cretino No va a ganar a Gabriel Aunque no esté crecido Querer volver a la liga Y estar contigo Es curar el escorbuto Comiendo el fruto prohibido Me estoy follando Un niño chico En el escenario Me siento Michael Jackson De profe de palmurario En el palmurario Me lo dice este primate A él le pusieron NBA En el combate Y en la NBA Fusiono los tres ataques Con el triple Me dejan en bandeja Que le mate Me dejan en bandeja Que le resta Yo soy un spoiler Hoy me cargo la sorpresa La sorpresa Yo te voy a mandar pa' fuera Quiero la mano arriba La zanahoria se entera Quieres un spoiler De toda tu carrera Cuidado Mongolo Con mi trono No se juega Con mi trono No se juega Mongolo El día que le gane Lo siento MC Siguiendo esa regla No me puede insultar a mí Hermano En su camiseta Lleva el fuego Y él es la cerilla Y yo el enano del rapero Pero el panorama Es como el bosque gallego Una sola cerilla Va a quemar el bosque entero En tres Dos Uno Tien Llega la promesa España me reza Yo corto cabezas Y tengo destreza Y empieza Y empieza Yo veo tu cuerpo Muerto en la despensa A mí ya todos me rezan Yo en mi saliva No me podría ahogar En toda mi vida Princesa Porque no me hago Lo importante en el agua No es hacer pie Es sacar la cabeza Y tú no puedes contestarme Y tú no puedes contestarme Fui al play yo Fui gané con arte Y tú Ahora de nuevo vienes a hablarme Y tú Ahora de nuevo vienes a hablarme Él solo no fue al play yo Porque antes se había ido Otro participante Y era el mismo Que en su gran nacional El puto Gabriel Había retirado antes Así que me parece loco Que yo voy a contestarte Yo en un tupper No le mandaría Tu cuerpo a tus padres O bueno Yo sí se lo mando Pero no transformado en carne Si no me da risa Se lo mandaría Venidas para que ese puto yonki Decida por estifarte Tú no me vas a ganar Me da que yo sí que soy bueno Respondo con huevos Todo en este juego Yo no las escribo Como este rapero Amigas y amigos No valen en este gero Si no hubiese descendido Quien le pega a sus compañeros ¿Cómo? Puto es un normal Me parece que Gathir mejora Y tú estás triste Porque quien querías ver ahora Las alas las abandona Pero para ver esa sensación Pregúntale a todas las personas Que habían pagado Pa' verte una puta entrada En jornada en Barcelona Hey, hey, hey Última No me vas a ganar Porque yo estoy ni Bel Ni yo ni él Nadie lo puede hacer No se compara a Gabriel Van a ser porque Beta a mí me robó Pero le dio un regalo a Ginés Porque mi rival me tocaba el Grinch Pero el de Zasco fue Papá Noel Yo me siento la torcha humana En la casa de papel Que acababa yo Que acababa yo en el trap Esta la acababa yo A mi en vaca me da igual Querías dar la campanada En la regional Y acabas como las campanas De Notre Dame A ver que sale Me ponen famoso Yo te va a ganar Todavía que lo hagas Tú es una osadía Cuando te ataco Te suelto más tacos Que Billy Elliot Bailando claque Para un videoclip De Rosalía Lo sabía que te podía ganar Y me ponen la fama Te lo digo Yo gané fama Por la última batalla Que había tenido Pero ya sé bien que la fama Es del doble filo Es un arma que te puede jugar mal Tú quieres la fama Que yo tengo Y la buscas Pero siempre ganas En batallas Que son chusta Y marcando de penalti No aspiras al premio Y la buscas Cállate Subnormal Hay algo que yo Por la fama he visto Si el tiempo sube A cada uno A su lugar A ti el peso De tus roles Te ha empujado Hacia el abismo Cambio Ya has ganado Por el sobre Que conversación en tablas Que conversación en tablas Pero que va a decir él El sobre fue terminaciones Yo termino su nivel Habla de elementos Y gases contra Gabriel Es un enfermo De anemia Porque está falto de fe Yo soy el quinto elemento Va a saber terminaciones Si hoy no gana este pilpín Y ahora Pablín Termina sin acciones ¿Cómo me metes con Pablín? Cretino Si antes de que fuese conocido Va conmigo Pues ninguna empresa Ni ningún ejecutivo Te va a querer la mitad De lo que lo hace un buen amigo De lo que hace un buen amigo Ya verás que yo soy óptimo Antes me intentaba El vacilar con su cadera Te voy a cubrir El desastre de su carrera No me puede cubrir Este ni en su padre No me cubre Porque hoy es imposible pararme Hoy nadie me para Yo le siento lamentable Mi victoria es como Thanos Porque es inevitable ¡Incantable!